¡Suscríbete al canal! Y algo común, porque, a ver, un equipo como Colo Colo, me imagino que tiene claro que es lo que quiere, porque es lo que quiere como un entrenador. Es que no empecemos con eso los perfiles, porque claramente no nos vamos a llegar nunca a decir que los clubes buscan cierto... Pero Sergio, los técnicos tienen un perfil, no es lo mismo tener a Mourinho que a Guardiola. ¿Tú crees que...? Lucho Marín dice que San José... Yo no lo veo en Colombia. Yo no quería mandarlo al frente, pero no lo veo. ¿Tú crees que si tuviera la posibilidad de Guardiola o Mourinho, vaya a estar diciendo que prefiera este perfil? No, o sea, claramente. No, pero uno sabe qué es lo que quiere, o sea, tú contratas a Guardiola o esperas algo, o sea, tú contratas a Mourinho, pero otra cosa. No, acá los perfiles son... Acá, a ver, si Colo Colo contrata a Marcelo Espina para hacer un proyecto, se supone, o sea, es lo que nosotros nos vendieron como... Y que nos venden cada vez que ponen un director deportivo. El entrenador que van a traer... Pero, ¿por qué no ridiculizas eso, Sergio? El tema de que nos venden, o sea, el director deportivo... Bueno, ya, no, porque ¿sabes por qué, Lucas? Porque yo lo he escuchado muchas veces en varias... O sea, pero uno se da cuenta de que Espina está empoderado. Hoy día, hoy día, hoy día en Colo Colo está la figura del... Ojalá, ojalá, ojalá. En otro equipo yo creo que no tanto. Ojalá, yo digo que nos han estado vendiendo generalmente eso y no ha pasado. Ojalá que resulte. Pero es que hoy día está, no es que resulten, resulten. Hoy día está la figura del... Yo creo que Espina no viene, sino que aparece una carrera importante de Espina. ¿Qué es lo que es Aníbal Mosa, director de...? El director de... Y dice que no, si hubiera querido me reúno, es decir, bueno, cómo, Mosa se está pasando por encima. No creo que él está involucrado en la comisión de fútbol también de Colo Colo. Pero bueno, la comisión de fútbol, ¿qué? Es el director deportivo, es el gerente... Pero debería que se reúna una cosa, él el máximo accionista. Pero bueno, se puede reunir o no. Entonces a la larga, Luis, lo que va a decir, yo propongo, y ustedes decían entonces que son los accionistas los que mueren las lucas. Entonces, ¿dónde queda la figura del director deportivo? Pero, a ver, pero Pato, él va a tener tres perfiles de entrenador de acuerdo a lo que él crea, que Colo Colo tiene que jugar en el primer equipo y quizás el entrenador de las inferiores va a tener que formar jugadores de acuerdo a lo que se piense cómo va a jugar Colo Colo. No el técnico que venga solamente. No, no, está bien, yo creo que hay una estructura, yo te la acepto. Pero déjame terminar, tú crees que Carlos Keller no valida O Moza, o Ruiz Tales, ¿quién va a venir? Director deportivo, gerente deportivo, o como se le quiera llamar, dice yo quiero como técnico a Luis Marín, es el que quiero. No, es que hoy, ¿cómo? No, es que nosotros queremos otro perfil, como dices tú, otro nombre. Bueno, acá está la renuncia. No, no, tiene que tener cláusula de rescisión importante. Pero bueno, te estoy diciendo que al final... No me lo digas tú. Pero es que pareciera ser que no lo entiendes o no lo sabes. Esa es la sensación que me queda. Lo sé, por eso te lo digo, lo sé. Entonces por eso trato de repetirlo. Porque si yo voy a proponer, y van a decidir ellos, en el fondo la figura es como la de muchos directores deportivos que proponen... Es decorativo. Para mí, para mí, para mí, para mí. Yo entiendo, yo entiendo eso, perdón.